México y la mejor League Béisbol están de luto. Fernando Valenzuela, uno de los peloteros más emblemáticos de México y una figura histórica de las grandes ligas, falleció tras estar los últimos días internado en el hospital. Nacido el 1 de noviembre de 1960 en Echuaquila, un pequeño poblado en Sonora, México, Valenzuela se destacó como lanzador en las grandes ligas, MLB, dejando una huella imborrable en el deporte. Valenzuela jugó con los Mayos de Naojoa, las Águilas de Mexicali, los Tuzos de Guanajuato y los Leones de Yucatán antes de llegar a las grandes ligas en 1980 con los Ángeles Dodgers, equipo con el que alcanzaría su mayor fama. En 1981 ganó el premio al Novato del Año y el prestigioso Zayio, siendo el único jugador en la historia en lograr ambos premios en la misma temporada. Fernando Valenzuela fue conocido por su escrúbulo lanzamiento de tirabuzón, que lo hacía particularmente difícil de enfrentar para los bateadores. Con los Dodgers, ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial en 1981 y se convirtió en una leyenda de la franquicia. A lo largo de su carrera, fue convocado seis veces al Juego de Estrellas, ganó dos bates de plata y acumuló más de 2.000 ponches. Hoy se dio a conocer que, a sus 63 años, el histórico pelotero ha fallecido. Sin embargo, su familia y amigos no han revelado más detalles. Fernando Valenzuela se despide siendo un símbolo del éxito y orgullo mexicano, y su legado sigue inspirando a nuevas generaciones de jugadores y aficionados.